ya había dado referencia de Maxime Gunzai, ¿verdad? Sí. Que él había sido despedido y le había recibido malos tratamientos por parte de Maxime Gunzai. Y él lo hace público en su columna sin lizoja. Él habla de esto que le pasó a Ana María Alvarado y cómo le fue a él con ella con Maxime Gunzai. Dice, Cerebebebis, a mí me corrió y mintió al decir que yo fui quien no quiso quedarse en todo para la mujer. Bueno, también dice, por fortuna, a su más reciente despido no va a quedar invicto, la reina de la radio ya no es ella, ahora ese trono lo ocupa Lady Chesco con calcetín que es Marta de Baile y una quinta parte, está como Miguel con puros puntos, y el quinto punto es, como su programa ya está en el ocaso, terminará corrida y chopeando chilindrinas fíjense, esto de las chilindrinas que menciona Alex Caffey es porque Maxine Gutzay en algún programa de ella, dice ay Caffey, si yo te conocí chopeando chilindrinas, como que venías de Versace vamos a ver y luego también dice que cuando llegó aquí vino de Versace y de Gucci ay perdóname Caffey yo lo conocí chopeando chilindrinas que rico de Sanchez de Sanchez de Sanchez de Sanchez no, perdóname luego ya se vistió de más elegante y todo lo que quieras y que tiene eso, que tiene de malo dice la señora oiga la chilindrina chopea, son bien ricas tú tienes de barrio y Alex Caffey pero vamos a ver que dice Alex Caffey de todo esto la situación fue por un aumento de sueldo que solicité Maxine dice que no le gustó la manera en que lo solicité y bueno pues ella piensa que me ameritaba una suspensión lo que te puedo decir no sé si sea pues de pronto la palabra coda pero pues yo en lo personal te hablo por mí porque no puedo hablar por los demás compañeros pero yo en lo personal llevo seis años con el mismo sueldo y todo sube porque yo no voy con la casera ni con el carnicero a decirle pues la señora Maxine no me ha subido pues no me suba el kilo de bife o démelo o no me suba de pronto ya sabes pero últimamente ahora que se avivó por lo del despido de Ana María Alvarado pues también se le fue con todo a Maxine Caffey vamos a escucharlo pero que te coloque en otro lugar para que continúes con tu trabajo porque el modus operandi de esa señora es que te congela o sea te congela de la empresa ella te veta y entonces yo he tenido tuve después dos ofrecimientos para trabajar en grupo radio y literalmente ella se encargó de que si vinieran abajo de que te congelaran ya van varias personas entonces que hablan de ella y ya van varias que se ponen ahora sí que del lado de Ana María de Anita la más bonita y ella asegura que tiene pruebas pero no las ha sacado mami ándale para todo esto ya por favor pero para que se exhiben así tan bonita que es la tradición de ir a conciliación y arbitraje fíjate por criterio propio siempre he dicho que cuando no nada más una persona habla mal de alguien es porque algo hay exactamente y lo digo porque le pasó chulos aquí hemos visto ya como que desde que lado hasta la balanza y podemos como ver quién está dando una versión más verdadera de este problema entre Ana María y de Maxi y bueno por qué aplauder vamos a ver qué sucede de todo esto oiga pero ¿quiere saber qué famosa compañera presume de que la tratan como una reina? ¡Bien! a un ratito se lo digo a un ratito se lo dice esto fue que es